Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos y yo creo que pensaban que no les iba a subir video en este día pues aquí estoy de mortificón y todo ese rollo y pues bueno mis chicas, aquí les traigo otro diseño muy bonito, muy primaveral muy de tendencia, muy de temporada, aquí con unos colores súper súper bonitos en estilos neones y en otros estilos claros pero pues bueno, antes de empezar este video explicarles lo que vamos a estar haciendo aquí en el diseño quiero decirles que esta es una recreación de mi amiga Carolina Aguirre a lo mejor no me salió igual que a ella, a lo mejor no me salió súper súper igual porque ella trabajó lo que son los geles y trabajó una base nude solamente hizo lo que son los trazos con los geles pero yo en esta ocasión lo quise hacer a mi estilo ustedes saben que yo cuando recreo un video o no tanto recrearlo sino que agarro ideas de una de mis compañeras trato de hacerlo muy a mi estilo entonces ahí están los créditos para mi amiga Carolina Aguirre si estás viendo este video amiguita, muchas gracias por ver este videito y espero que te guste este diseño y este resultado final que estuve tratando de hacer a propuesta de un video que tú hiciste y bueno, aquí lo que estamos haciendo es poniendo este acrílico de rosa neón este acrílico de rosa neón tiene decoración súper ligera súper crispy, así súper bien poquito como que ya me volví muy fresa no chicas muy súper 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 pero bueno, aquí ya solamente vamos a estar completando lo que es esta orilla de este diseño completándolo, perdón, con ese color y después nos vamos a pasar al siguiente dedo aquí en la técnica de reversa me salió un poquito alargada o la hice un poquito alargada, media rarita porque chicas, los tips no les corté nada entonces quise hacerlo largo quise experimentar esa emoción o esa reacción a unas uñas largas sin cortarles el tip pero la verdad chicas, no me gustó hacerlas porque estos tips están medios ganchuditos como que tienen la curvatura de esa a medio tip entonces pues no me gustó mucho así como que lo que es la forma al tip pero el diseño me encantó chicas es una tendencia que está creo que en Instagram también pero yo lo hice por lo del video de mi amiguita Carolina Aguirre ya saben si no la conocen de casualidad yo creo que sí porque tiene mucho 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 más suscriptores que yo y a lo mejor todos mis suscriptores ya están suscritos a su canal pero si tú eres una de las que no has visitado el canal de ella yo te invito a que vayas corriendo porque tiene unos diseños súper hermosos y bueno, ahí está el dato yo no sé, ya te eché muchas flores amiguita pero pues bueno y bueno, aquí vamos a seguir haciendo la segunda uña la otra uña, perdón, vamos a estar aplicando lo que es el color este salmón, es un salmón en estilo neón solamente que este si viene un poquito beteadón chicas pero en el momento de estarlo compactando o difuminándolo bien se le quitan esos puntos blancos entonces ahí está el dato este creo que es de la marca Coco está muy bonito, muy padre y pues bueno, aquí en el siguiente lateral vamos a ver qué color le vamos a poner en esta ocasión un amarillo a mí la verdad chicas no sé ustedes pero la verdad a mí el color amarillo con el color rosa se me hace como una combinación súper bonita voy a tratar de estar manejando o estar subiéndoles un video donde combine estos dos colores la verdad a mí me gusta mucho la combinación que se hace y pues siempre me, pues no sé, me gusta y pues aquí yo se los quise traer a compartir en este tipo de video, en este tipo de diseño y pues bueno, ya una vez que están hechas las puntas vamos a encapsular, aquí el video todavía se ve un poquito feo el diseño, perdón, se ve un poquito feo pero ya el momento de encapsular, limar y pulir pues ahí va a cambiar un poquito más y más va a cambiar cuando le pongamos el finish gel así que ustedes siempre que hagan unas uñas si eres principiante y tú piensas que te están saliendo muy feas las uñas que te, ay, que me están quedando bien horribles no te aguites, no te eches para atrás que el finish gel es cuando, cuando le aplicas el finish gel, perdón es cuando resalta lo que es la belleza de tus uñas así que nomás enfóquense ustedes en limar muy bien lo que son sus uñas, sus laterales, sus faldones no descuadrar lo que son las uñas no perder lo que es la forma de la uña si están trabajando una coffin si están trabajando una estileta, una cuadrada nomás enfóquense en no perder lo que es la forma de la uña ya la limada es lo que va a arreglar todo el asunto y el finish gel es el que le va a dar el plus así que ustedes como principiantes todas mis chicas, porque yo sé que tengo muchas chicas que me han empezado a seguir y son principiantes van a, van a ir viendo sus trabajos y van, mientras vayan practicando van a ir viendo sus mejoras así que no se me echen para atrás siempre puro para adelante y pues bueno, aquí ustedes están viendo que yo estoy encapsulando vean con unas perlas de acrílico cristal super grandes porque como les digo es el tip completo entonces pues están larguísimas estas uñas si parecen como me dijeron en un comentario parecen unas garras pues si parecen unas garras chicas en esta ocasión ahora si que me pasé listo pero pues la verdad a mi me gusta bastante como quedó el diseño lo quise hacer en largo chicas porque la verdad me gustan mucho las uñas largas como ustedes ya saben y yo siempre se los he comentado a mi me gusta mucho como lucen unas uñas largas un diseño por más sencillo que esté pero con que estén largas la verdad se aprecian super bonitas entonces aquí ya estamos terminando por encapsular la última uña que es la del dedo índice y aquí estamos aplanando lo que es muy bien y sellando muy bien lo que es el área de cutícula con este acrílico cristal que es el de Neo no, que es el de Fantasy Neo chicas estamos trabajando el acrílico cristalino de Fantasy Neo algunos acrílicos de color de Fantasy con el pincel número 12 de Believe y cristales ABG o ABC no me acuerdo muy bien en Aurora Boreal y Tornasol entonces ahí está el dato mis chicas también estamos pegando los cristales con la resina de Colory por si ustedes la ven por ahí en una tienda de uñas o algo así super recomendada mis chicas así que comprensela porque está muy buena tanto para pegar los tips como para pegar los cristales está muy 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 buena y bueno también estamos utilizando el Finish Gel de Colory que es con el que le vamos a estar dando lo que es el finalizado y pues bueno aquí ya solamente vamos a ir aplicando los demás cristalitos y ustedes van a ir a van a ver lo que es el finalizado de este diseño cuando le apliquemos el gel va a cambiar super wow va a saber muy bonito y pues te invito miren ahí ya muy invitador de que se suscriban y ahí había pegado lo que es un cristal bien feo pero bueno ahora sí los invito a que se suscriban si no se han suscrito si andan de casualidad por este canal si les gusta el contenido aquí son bienvenidos suscríbanse en el botoncito rojo y denle un clip a la campanita para que les notifique cada vez que yo subo un video recuerden que yo subo un video a diario chicas trato de subirles uno por día a veces a veces se me complica o a veces me pasa la huevonada y la verdad no les subo uno o dos días pero por lo regular este por lo regular yo les subo uno diario tratándoles de de mostrar videos o diseños diferentes entonces mis chicas pues ahí está el dato también te invito a que compartas que no te pases de largo o sea que si estás viendo el video pues ya al finalizarlo compartas en tus redes sociales que antes de irte si te gustó el diseño te gustó algo del video pues le des un like eso no cuesta nada solamente es presionarle y pues que me dejes su comentario a ver que te pareció este video que te pareció este diseño que te pareció todo lo que tú quieras el largo de uñas la punta lo que es la forma todo 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 lo que tú me quieras comentar debajo de este video aquí déjamelo que yo siempre leo los comentarios siempre los leo chicas aunque a veces no este no le ponga los corazones bueno si los pongo pero a veces cuando vuelvo a ir al video ya hay comentarios nuevos entonces a veces no piensen que no los leo si los leo solamente que pues no estoy todo el día pegado ahí al mismo video para ver los comentarios ¿verdad? pero ustedes dejen sus comentarios que tengan la seguridad que yo si los leo chicas y bueno pues aquí estamos terminando por pegar lo que es el último cristalito y después de esto vamos a pasar a aplicar lo que es el finish gel aquí vean la zona de cutícula como se ve en lo que es mi manita que ya la tengo bien pues destrozada pero ahorita más adelante fuera de cámara voy a hacer algo para que se vea más bonito el diseño y ustedes lo puedan apreciar mucho mejor así que no piensen que va a quedar feo y bueno aquí solamente hay que aplicar el finish gel muy bien desde área de cutícula hacia área de punta chicas esto es muy importante muchas veces no sellan lo que son los faldones o los laterales o sea pues si los faldones no lo sellan no sellan muy bien lo que es la punta y me preguntan ¿por qué se me levanta el gel de tal parte? es porque no estamos sellando muy bien lo que es las áreas que son importantes tanto es el sellado de cutícula con el mismo gel como son los faldones y punta cuando es una punta estileto pues la punta no es tanto solamente son los faldones y la cutícula pero hay que sellarlos muy bien hay que fijarnos y tomarnos el tiempo para dar ese terminado bonito y bueno ya vamos a terminar ya mero y aquí solamente vamos a aplicar la última capa de top gel de esta uñita hermosa que me gustó mucho me gustó mucho como es la combinación de colores parece una paletita de Tupsy Pop no sé chicas ustedes no sé si habrán probado esas paletitas perdón y bueno miren aquí está el resultado final vean el área de cutícula se ve muy sellada ahora sí porque lo pegué lo pegué para evitar que se vea o que se mueva la uña y bueno mis chicas pues ya ese es el resultado final la verdad me gustó bastante este diseño se lo vi como les dije a mi amiga Carolina Aguirre y pues espero si lo llegan a ver o si se lo llegan a compartir a ella pues no me quedó igualito igualito al de ella a lo mejor a ella le quedó un poco más bonito porque pues yo lo trabajé con acrílico pero también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez